¿Cómo están querida gente de YouTube? El día de hoy, como pueden ver en el título, vamos a hablar sobre el iPhone 7 Si es que vale la pena comprarlo a estas alturas del 2021, para el 2022 y quizá el 2023 Así que si eres usuario de un iPhone 7 y no estás seguro si conservarlo por un tiempo más O eres alguien que está buscando comprar un iPhone 7, ya sea para probar iOS o como un dispositivo secundario Y quieres ver si vale la pena, no te despegues de tu monitor porque te dará la mejor información Para que estés seguro antes de tomar una decisión Si, comenzamos con el video El iPhone 7 está entrando a su quinto año de antigüedad Recordemos que este dispositivo fue lanzado a finales del año 2016 dentro de una burbuja de polémica Ya que para ese entonces retirar la entrada de audífonos fue una movida muy arriesgada y muy criticada por parte de Apple Más que nada tomando en cuenta que en ese año Apple también lanzó al mercado sus audífonos inalámbricos, los AirPods Y mucha gente acusó a Apple de haber hecho esto con el iPhone 7 para que la gente compre más de estos Que por cierto son bastante buenos y siguen funcionando bien en el 2021 Si quieres que más adelante haga un video sobre los AirPods de primera y segunda generación en 2021 Coméntamelo aquí y dependiendo de cuántas personas me lo pidan, yo lo haré, ¿sí? Volviendo al tema, como siempre una de las estrategias de Apple es plantear el problema y vender la solución Una de esas soluciones fue poner los AirPods al mercado La otra fue incluir este pequeño adaptador junto con la compra del iPhone 7 Algo que dejaron de hacer con el iPhone XR en adelante, por cierto Y es que esta cosita costaba 10 dólares Y como para ese entonces el acceso a los audífonos inalámbricos era todavía algo bastante costoso Muchas personas tenían todavía sus audífonos cableados Y se veían forzados a comprar este pequeño accesorio si es que lo perdían O si es que compraban este modelo de segunda mano Algo que también fue muy criticado hacia Apple Pero bueno, estamos en el 2021, los audífonos inalámbricos ya no son tan costosos como antes Y de hecho, gracias al lanzamiento de los AirPods Pro, los AirPods normales se han visto bastante accesibles Y debo decir que la calidad de sonido sigue siendo buena Pero yo sé que esto no responde a tu pregunta de si vale la pena Así que viendo al tema, comencemos con las características del iPhone 7 Respecto al diseño, el iPhone 7 tiene uno que ya está bastante anticuado En la parte frontal tenemos los bordes superior e inferior con el Touch ID Que muchas personas extrañaban Pero que si tomamos en cuenta la tecnología actualmente Sería preferible tener un iPhone que tenga esto bajo pantalla O al menos eso es lo que dirían muchos Y bueno, considerando que todavía en esta parte del mundo Nosotros andamos con las mascarillas Facilitaría el desbloquear estos dispositivos Sin tener que estar bajando el cubrebocas O poniendo el código manualmente Y debo decir que funciona bastante bien Y hablando del Touch ID A diferencia del iPhone 6S Este ya no es un botón Sino una membrana que gracias al motor táptico que el iPhone 7 incluye Nos da una sensación de estar presionando un botón Cuando solamente es la vibración interna del teléfono Algo que fue bastante interesante ya por el 2016 Respecto a lo demás En cuanto al orden de botones y todo eso Se mantiene como siempre los hemos tenido en todos los iPhones A la derecha los botones de subir y bajar volumen Y a la izquierda el botón para bloquear, prender y apagar el dispositivo Y en la parte trasera nos encontramos con un panel de aluminio Que nos trae las líneas que veíamos en el iPhone 6S Ocultas los bordes superior e inferior de este iPhone Internamente tenemos una batería Ay joder se me fue Internamente tenemos una batería de 1960 mil amperios Algo que ahora suena a nada prácticamente Y es que de hecho si es nada Porque a comparación de los equipos que tenemos actualmente dentro de este mercado 1960 mil amperios no te aguanta todo el día Yo teniendo un iPhone 7 con condición de batería al 87% Tengo que cargarlo por lo menos dos veces al día Y eso dándole un uso bastante normal Así que toma esto en consideración si es que estás pensando en comprar un iPhone 7 Tenemos 2 GB de memoria RAM que aunque suene a poco Aquí sí que el iPhone destaca bastante Porque gracias a como Apple construye sus dispositivos El iPhone 7 todavía con 2 GB de RAM Sirve para correr la mayoría de los juegos que tenemos en el mercado Y que son bastante populares actualmente Y para ejecutar varias tareas a la vez Obviamente no lo va a hacer igual que un iPhone X o un iPhone 11 o un iPhone 12 mini Para comparar con este Pero de que lo hace de una forma eficiente Pues sí, lo hace de una forma eficiente Valga la redundancia Esto porque además viene acompañado de un procesador que todavía al día de hoy sigue siendo bastante potente Es el A10 Fusion Respecto al almacenamiento nos encontramos con 3 versiones De 32, 128 y 256 GB Que para los estándares actuales 32 GB es realmente nada Porque la mayoría de las aplicaciones que utilizamos en el día a día ya suelen pesar mucho más que eso Y aunque tú fueras alguien que utiliza muy poco su dispositivo para aplicaciones pesadas Y te dedicas más a la fotografía, a tomar videos O a simplemente utilizar WhatsApp Aún así 32 GB llegan a ser nada Porque con la cantidad de contenido multimedia que recibimos todos los días Tanto en imágenes como en video o en archivos de audio 32 GB llegan a llenarse bastante, bastante rápido Respecto a las cámaras Tenemos una cámara principal de 12 megapíxeles Que para los estándares actuales es más bien normalita Algo aceptable Porque no nos da las características que tenemos ahora dentro de muchos dispositivos Como el modo retrato o la cámara nocturna Pero para tomar fotografías, qué sé yo, de un paisaje o alguna que otra de tus familiares Si es que eres alguien que toma fotografías a sus familiares Pues cumple con el objetivo Lo mismo con la cámara frontal Este es de los iPhone que todavía mantiene la cámara de 7 megapíxeles No es mala, pero tampoco es la gran cosa Y respecto a características extras Tenemos el sonido estéreo Que debo decir que es bastante bueno Si es que eres alguien que escucha música directamente desde su celular Y la construcción de este dispositivo es bastante resistente No es sumergible por si acaso Pero si vas a poder utilizarlo en la lluvia O si es que se te chorrea un poco de agua sobre este teléfono No vas a tener ningún problema Eso no quiere decir que vayas a sacarlo alegremente bajo la lluvia Ten cuidado con tu dispositivo Ya que muchos teléfonos actuales con certificación IP68 Que es la más alta actualmente dentro de los celulares Llegan a sufrir daño siendo expuestos a grandes cantidades de agua Así que ten cuidado en este aspecto Y bueno, habiendo hablado ya de las especificaciones técnicas de este dispositivo Vamos con la pregunta ¿Vale la pena comprarlo en el 2021? Pues depende Si es que lo vas a comprar como un equipo secundario Ya sea que quieres manejar un equipo personal Y uno para, no sé, tus llamadas de la oficina y esas cosas Pues sí, es una muy buena opción Tomando en cuenta de que como va a ser tu equipo secundario No lo vas a utilizar mucho Entonces la batería sí te va a llegar a aguantar todo el día Cumple muy bien su objetivo recibiendo mensajes de WhatsApp Utilizando redes sociales como Facebook, YouTube, TikTok Si es que eres de los que utiliza TikTok Incluso si es que eres una persona que no es muy exigente Con sus equipos móviles Y estás buscando un iPhone Porque siempre has usado iPhone Y no te interesa el 12 Pro, el 12 Pro Max, el 10 Ni nada de eso Pues, repito Si no eres muy exigente Sí, también es una muy buena opción para ti Pero en lo general Yo no lo recomendaría Recomendaría quizás ahorrar un poco más E ir por un iPhone 10 O si es que en general tú estás buscando Un dispositivo móvil que sea confiable y bastante eficiente Hay buenas opciones dentro del mercado de la gama media alta en Android Por el mismo precio por el que encontrarías un iPhone 7 Ojo, nuevo, eh Nuevo Porque si lo buscas de segunda mano El iPhone 7 va a seguir siendo más barato Y más aún si es que decides comprar de eBay o Amazon Ya lo puedes encontrar incluso por menos de 150 dólares Pero en lo general A pesar de que va a recibir por lo menos dos años más de actualizaciones Yo no lo recomiendo Mejor es que si estás buscando un iPhone sí o sí Te ahorras unos cuantos dólares más Vayas por un iPhone 10 O por un iPhone 8 Plus Y si es que no te gustan los equipos grandes Un iPhone 10 Porque ni siquiera el iPhone 8 vale la pena actualmente Y bueno Eso ha sido todo por el día de hoy Espero de corazón haberte ayudado Si es que estabas pensando en comprar un iPhone 7 No te olvides de suscribirte al canal Y dejar tu like si es que te gustó este video Me disculpo de nuevo por la mala iluminación en este video Y es que estoy grabando con la cámara frontal de un iPhone 10 Porque la cámara trasera no funciona Y nada Nos vemos en otra ocasión Bye